2 Es yo voy Estamos de vuelta con otro video Ya saben que es lo que es Me suave, comento, suscribete Like, comento y comparte ¿Qué es lo que es con ustedes? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están yendo? Estamos aquí Fugazi, Jason Artis Bueno, les voy a decir una cosa Yo no quiero escuchar No quiero escuchar, ah no Ya no, como les estaba diciendo En el otro video que yo hice ahora mismo Si no lo has visto después del video, dale pa' allá Que hay demasiadas Cosas que tú puedes decir Ya yo estoy como en la etapa Con la música de Panamá y que sea Que ya De metérselo, de Mamárselo, de Chupando, de bebiendo Que teniendo sexo Que teniendo esto, que teniendo el otro Ya escuchamos Todo, ustedes vieron, escuchamos Todo ya Ustedes saben Si dice la calle remix Yo estoy esperando Canciones de calle Pero no tengo que decirme nada, señores Ya ustedes saben que es lo que es Estamos camino para cinco mil Si no le ha dado a su botoncito Dale a su botoncito y no se va straight to the video Esto lo tiene tan mucho de gustadora, bro Ahí estamos conversando un buen Es un bien vaina Coño ¿Quién es ese tipo? ¿Quién es ese tipo? Ese tipo nunca lo ha visto Pero mandame un par de canciones a ese tipo Allá abajo Así que se comienza Si es de la calle, es de la calle Si es de mujeres, es de mujeres Vamos a ver Vamos a ver que lo creo That's a fucking fact bro Oh my god Oh my god hasta el beat está sonando heavy con esta canción viste como viste como él está cantando pero está cantando vaina de la calle así es que ese tipo yo quiero que usted vean ese video ese tipo que me dijo que ustedes atracan románticamente si románticamente es así está bien está bien está bien pero diciéndose lo que tú que tú solamente es una muchacha o sea diciendo que eso es gan señores vamos a hablar vamos a hablar coño mentira mentira lo que trae llevan si se le responde y te amo tú mi primo solo dime dónde oye mamá su familia así me hizo llorar en tu casa tomante y te bailará tu mamá no pido disculpas que no te voy a perdonar el baby te va a gatear ya que te quiero matar y te excusa también perdona es que la calle me obligaba y no lo quise hacer matame no corral si mataron el fran perdón porque no cumplí lo que te prometí allá en pifay con la mereta y en el clavo tal wait Jason Jason y The Moist ellos son uno ellos son uno de los altitas que están pegados pegados allá en Panamá o ellos son están subiendo como así están subiendo por ahora me sorprendieron pero no con cariño el gobierno me promesa pero yo no cojo eso verdad eso verdad bro eso si es verdad eso si yo lo siento ahora mismo yo no se como yo no se como alguien yo no se como hasta hasta voy a poner para verme bien yo no se como de verdad de verdad con todo mi corazón yo se que para allá para Centroamérica para Dominicana wey mi gente de Santo Domingo espero que todo este bien porque yo se que es un ciclón para yo ahora mismo ustedes saben pero yo no se como una gente yo se que como estaba diciendo yo se que es diferente para allá en Centroamérica para Caribbean para Caribbean y Centroamérica en que sea yo se que es diferente porque al gobierno le gustan robar mucho eso yo lo se pero aquí en los Estados Unidos como alguien de verdad como yo miro a alguien y como como ellos están tan pendientes ellos están ellos dependen del gobierno como tú puedes hacer eso como yo no se como está bien que el gobierno esté ayudando para algo pero tú dependiendo tu vida en el gobierno that's just crazy bro eso de loco eso de loco es verdad bro you see this song I fuck with bro tú sabes esta canción me gustó porque de verdad está un mensaje un mensaje más de un mensaje la canción está buena el beat está bueno están hablando de calle de verdad ustedes saben un chín de cambio de hablar de tú sabes algo diferente señores estoy diciendo le voy a dar un ejemplo un ejemplo 6-9 todo el mundo lo conoce pila de latinos no lo respeta por lo que hizo Centroamérica claro pero le voy a decir una cosa él está viviendo su vida y los tipos que estaban haciendo todos los shootings le estaban haciendo todos los robos le estaban metiendo todas las mujeres esos tipos no salen aunque tenga 70 80 años su vida eso es lo que estoy diciendo ustedes saben inteligentes para la calle tienen que ser inteligentes para la calle meten haciendo señores viendo bandas que solo se meten no es el cartel pero antes no le llamamos a los sapos no son teléfonos y brincan cuando llaman al capo o eran será el chapo le tengo el marcapaso la bala puesta ustedes son restos todos son atrasos la mesa en la bolsa en la mesa no tenemos una abuela que reza aquí morimos casados menos en la presa que ruede la consentida como rueda tu cabeza amigas me tengo que ir rápido me tengo que ir yo ya ustedes saben que es lo que es les tengo que decir nada déjenme saber que ustedes piensan de la canción de todo lo que yo dije ustedes ya saben caminé para 5 mil me faltan 500 si no le ha dado ese botoncito dale ese botoncito me voy a hablar morita peace un saludo